Bienvenidos, mi nombre es Virginia y voy a presentar el caso 1 de aplicación del enfoque sociocultural a la investigación educativa. El objetivo que nos planteamos en este estudio es registrar desde el enfoque sociocultural posibles etapas en los procesos de abandono de los estudiantes en la universidad. Se realiza un diseño microgenético característico de este enfoque. La técnica de recogido de datos es la entrevista semistructurada. El análisis de datos se centra en el análisis cualitativo de los discursos de estudiantes que abandonan, indagándose la representación subjetiva que estos hacen de este proceso. Se obtienen resultados que revelan que el abandono se presenta como un proceso en el cual se identifican cuatro fases que se presentan a continuación. En la primera se plantean la existencia de un problema. Se ven ante una situación adversa que puede poner en peligro el desarrollo normal de sus estudios. Y ante ella, el estudiante inicia un proceso de toma de conciencia, valorando las implicaciones que esa situación puede tener para el desarrollo normal de sus estudios. En la segunda etapa del proceso, el estudiante realiza una primera valoración individual y personal de la situación. Empieza una primera toma de decisiones de manera precipitada con la finalidad de solucionar el problema que se presenta. Experimentarán sensaciones como ansiedad, estrés y presión, resultado de valoraciones y de la primera toma de decisiones. Se realiza una interpretación subjetiva de la realidad, que puede ser interna o externa y que incide en la forma en la que representan la situación. En la primera destacan motivos basados en el bajo nivel académico para enfrentarse a las asignaturas de la titulación, expectativas incumplidas después del acceso, elección errónea de la titulación o la falta de conexión entre el estudio y el ámbito laboral. En la representación externa destacan aspectos como la poca integración en el contexto, problemas de salud, dificultades económicas o falta de adaptación por motivos burocráticos. La tercera etapa requiere la búsqueda de algún apoyo. El alumnado recurre a elementos culturales que puedan contribuir a su decisión final. En este punto, los estudiantes pueden buscar referentes que refuercen lo valorado en la etapa anterior o que, por el contrario, les hagan cambiar de opinión. Finalmente, el alumnado, agente activo durante todo el proceso, toma la decisión en función de cómo se haya desarrollado la etapa anterior y de la influencia ejercida por las respuestas institucionales. Realiza valoraciones globales del proceso y, en algunos casos, la decisión será la continuación de sus estudios y, en otros, el abandono. Hasta aquí el primer caso de investigación aplicada con enfoque sociocultural. Para seguir ampliando la formación sobre ese enfoque, se continuará con la exposición del caso 2. Puede visualizar material adicional de los mismos y actividades de profundización. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!